Quiero mencionarte el poder que hay en lo que ahora vamos a aprender Nosotros tenemos que tomar la decisión que va a ser el protagonista en este momento en nuestra vida Quien va a ser el protagonista La ansiedad, el temor, la duda Hoy quiero invitarte a que el protagonista en este momento en nuestra vida Sea la paz, sea la paz Que el protagonista sea la paz Usted sabe el poder que hay en la paz Es tan poderosa como ni siquiera lo hemos imaginado Cuando vienen las dificultades y aquellos momentos difíciles La primera tentación es preocuparnos, expresar nuestras emociones Y empezar primeramente intentando resolver a través de nuestras fuerzas Aquello que aparentemente nos dará paz porque lo hemos resuelto Pero la paz de la cual nos habla la Biblia es diferente A veces buscamos en nosotros mismos una solución Para que entonces el resultado me dé paz Para poder obtener esa paz Pero esa paz no es la paz que Dios habla Que todo tiene que estar solucionado para poder experimentarla Acompáñame a la palabra A Juan capítulo 16 y verso 33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz En este mundo afrontarán aflicciones Pero anímense yo he vencido al mundo Yo he vencido al mundo Nos advierte que van a haber aflicciones como las que hoy estamos viviendo Pero también nos habla Que en Él podemos encontrar la paz Esa paz que el mundo no puede darnos Pero que Dios si puede darnos Esa paz que solo en Él podemos encontrar Difícil encontrar la paz que Jesús nos da Sin acercarnos a Él Debemos de acercarnos a Él Para poder llenarnos de su paz Si queremos paz Relacionémonos con Aquel Quien es la paz Hoy al final de este mensaje Vas a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento Pero si nos relacionamos más con el Facebook Oyendo aquellas noticias que nos inquietan Que nos llenas de tanta ansiedad No digo que no estés informado Pero que no sea de más aquella información Que llegue a nuestras vidas Y que nos llene de ansiedad y de temor Y que empiecen a ser el protagonista El protagonista a partir de hoy Tiene que ser la paz en nuestra vida Esa paz que el mundo no puede darnos La paz del mundo es a través de que todo esté en orden La paz que Dios da No importando el desorden que pueda rodearnos Dios nos visita con esa paz sobrenatural No esperemos a tener paz cuando todo esté resuelto Tengamos paz ahora mismo en este momento Allí donde nos estás viendo Hoy puedes experimentar la paz En este mundo afrontarán aflicciones Hoy estamos afrontando esas aflicciones y momentos difíciles Pero anímense yo he vencido al mundo Yo creo que ahora mismo ahí donde nos estás viendo El Espíritu Santo te visita y viene un nuevo ánimo a tu vida Anímate Él ya venció y Él puede llenarnos de esa paz No necesitas encontrar la solución para experimentar esa paz La paz no es un estado de emociones alineadas a lo que esperamos vivir La paz de Dios alinea nuestro corazón Aunque vivamos lo que no esperábamos Aunque hoy estemos viviendo lo que no esperamos La paz de Dios puede alinear nuestro corazón Aunque hoy estemos viviendo algo contrario a lo que estaríamos esperando La paz de Dios puede alinear nuestro corazón conforme a su propósito y a su palabra Cuando la paz es el protagonista en nuestra vida Es una poderosa estrategia de guerra Es una poderosa estrategia de guerra Es una de las estrategias más poderosas que existen Si entendiéramos el poder que hay en la paz Acompáñame a Éxodo capítulo 14 y verso 13 Pero Moisés les dijo No tengan miedo Solo quédense quietos Y observen como el Señor los rescatará hoy Esos egipcios que ahora ven Jamás volverán a verlos El Señor mismo peleará por ustedes Solo quédense tranquilos Le dice Estén tranquilos Estén tranquilos Dios los llama a una tranquilidad A una paz La paz que Dios da No significa que la tormenta no esté alrededor tuyo Pero no adentro de ti Eso es lo que el Señor les estaba hablando Lo que Dios les estaba diciendo Porque la mayor batalla la llevamos dentro Yo siempre he dicho Que aquellas batallas que Dios pelea Por nosotros Esas batallas son fáciles Y estoy seguro que esta palabra Esta batalla que ahora estamos enfrentando Dios se va a levantar y la va a pelear por nosotros Pero hay algo más grande que Dios está haciendo Y es en nosotros Era más fácil levantar 10 plagas Contra Faraón A que el pueblo de Israel Permitiera que Dios hiciera la obra en ellos Porque la batalla más grande La llevamos dentro de nuestro corazón Esa es la batalla más grande No es las que Dios pelea por nosotros Es las que Dios tiene que pelear Con nosotros En nosotros Lo que Dios tiene que hacer Por eso les dice Tienen que estar tranquilos Primero transforma en ellos Una condición interna Para luego reflejarlo en una externa Entonces les dice Tranquilos Tranquilos Quédense quietos Tengan paz Y después los pone a marchar Si usted sigue leyendo Los pone a marchar después Pero lo primero que empieza a hacer Es que transforma una condición interna Una condición de paz Una condición de confianza Para luego reflejarla En lo externo Y por eso les dice Por eso les dice Y observen Lo que Dios hará Aprovechemos este tiempo Para que Dios trabaje en nosotros Y prepárate Porque Dios va a trabajar A través de nosotros El primer milagro ocurre en nosotros Estar en paz No es sinónimo de no avanzar Al contrario Es poder avanzar Confiados En que Dios Está Con nosotros Que Dios está con nosotros Que Dios no nos ha dejado ¿Qué le parece Si confiamos Y empezamos A observar Lo que Dios hará En nuestros En nuestros países En el mundo entero Es un arma tan poderosa De guerra La paz Que si confiamos en Dios Hoy quiero pedirte Confía en Dios Y que la paz de Dios Visite tu vida Porque este es el tiempo En que tal vez Vamos a estar Quietos En muchas cosas Pero no dejando De avanzar Porque nuestra confianza Está en Dios Y quiero decirte Observa Lo que Dios Hará En este país En esta iglesia Y en el lugar En donde nos estés Viendo Tranquilo Ten la paz de Dios En tu vida Y observa Lo que Dios Hará Lo que Él hará Confiemos Dice también Su palabra En Efesios Capítulo 2 Y verso 6 Y juntamente Con Él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En lugares celestiales Con Cristo Jesús La palabra Sentar Se refiere A descanso Y la palabra Descanso Es equivalente A paz Y dice Que nos hizo Sentar En lugares celestiales No es Que posición Sabemos que tenemos Es desde Que posición Vivimos Desde que Posición Vivimos Habla Desde la posición Que estás Creyendo O desde la posición Que estás viviendo Porque nos dio Una posición Tan alta Así mismo Nos hizo sentar En lugares celestiales En lugares Celestiales Hoy quiero Invitarte A tu lugar Celestial A tu lugar Celestial Pablo Estaba en la cárcel Quiero que le pongas Atención a esto Pablo estaba En la cárcel La cárcel No es un lugar Agradable Era un lugar Peligroso Era un lugar Inimaginable Tal vez En aquellos Tiempos Era un lugar En donde había Un entorno Difícil Pero desde ahí Le escribía A las diferentes Iglesias Le escribía A los que Él llamaba Hijos espirituales Y les decía Ánimo No desmayen Como podía Escribir Desde la cárcel Esos mensajes Él animaba A otros Con sus cartas Físicamente Estaba en la cárcel Pero él Escribía Desde una posición Espiritual De paz Hoy vengo A invitarte Que tomes La posición Que él ya nos dio No basta Con saberla Hay que tomarla Hoy te hablo Desde una posición Espiritual Dice que él Puso eternidad En nosotros Y esa eternidad Nos da el derecho De poder experimentar La paz De Dios Usted se imagina Al enemigo Al diablo Viendo a Pablo Desde la prisión Tal vez diciendo Ahora Que va a decir Pablo Estoy frustrado Estoy amargado Como es posible Que estoy aquí Cuando lo sorprende Anima a otros Anima a otros Usted sabe El poder Que hay En la paz Una de las estrategias De guerra Más poderosas Que tenemos Que en medio De lo que hoy Estamos viviendo El enemigo Nos va a ver Con paz Porque estamos Confiados Y esperando Lo que vamos A observar Lo que Dios Hará Ten paz En medio De estos Momentos No la paz Que da el entendimiento La paz Que sobrepasa El entendimiento No necesito Entender Lo que está Sucediendo Para poder Experimentarla Esa es la paz Esa es la paz Que Dios Nos da Desde la posición Espiritual Que debemos De tener Si lo que estoy Viviendo Lo entiendo Entonces tengo paz Esa no es la paz De Dios Aunque no entendamos Podemos experimentar Esa paz Que solo Dios Nos da El poder De la paz En los procesos Cuando la paz Es el protagonista En nuestras vidas En medio De los procesos Que estamos viviendo Dios nos da paz Yo creo que el mundo Entero está viviendo Un proceso Un proceso Que no es fácil Un proceso difícil La paz de Dios En nosotros Nos permite Que la tormenta No se convierta En un tormento Al corazón Que la tormenta Este afuera Pero no adentro De nuestro corazón Y esto me lleva A recordar Cuando también Pablo Lo subieron En un barco Y si usted recordará Iba prisionero Iba rumbo a Roma Y él les advirtió A los que iban Con él navegando Que no zarparan Que el clima No era el mejor Y justamente Así fue Y llegó un momento En que perdieron El control Ya no sabían Absolutamente nada No sabían nada Y en aquel momento Empieza a entrar La frustración En aquel lugar No sabían Que hacer Y en aquel momento No desde la barca Desde una posición espiritual Envían un ángel A la vida De Pablo Y le dice Que no van a perecer Que no Van A perecer Y Pablo Le dice A la tripulación Tranquilos No vamos a perecer Solo se va a perder El barco Usted se imagina Una noticia De esas La paz Que ellos esperaban Es que no le sucediera Nada Absolutamente Nada Al barco Que no le sucediera Nada Esa es la paz Que el mundo da No va a pasar Nada al barco No El barco Se va a hundir Pero nosotros No vamos a perecer Es una confianza Total en Dios Estaban a la deriva Todo ese barco Estaba a la deriva Y los que iban Navegando Menos Pablo Porque la posición De todos Era en ese Barco En esa barca Pero la posición De Pablo Era desde un lugar Celestial Porque el mismo Dice Dios Me ha hablado No vamos a perecer Tranquilos Tengan Paz Tengan paz Él habló Desde ese lugar Celestial Y hoy quiero pedirte Que empieces a hablar Desde ese lugar Celestial Que Dios Ya nos ha Otorgado Es un lugar De paz Es un lugar De confianza Donde podrás decir Tranquilos Este barco Está a la deriva En este momento En este momento En el mundo entero Pero yo Tengo un ancla Para mi alma Y para mi corazón Y es la palabra Y es la paz Que Dios Me da Esa paz Que nadie Puede quitarte Tú no vas A estar a la deriva Que el ancla De tu corazón Sea la paz De Dios Pablo lo sabía Por eso es que Cuando llegan A Malta No sé si usted Recordará Ese pasaje Pero dice Que empezó A ayudar A algunos Nativos Que habían En el lugar Y cuando Empieza A ayudarlos Que es lo Que sucede Lo muerde Una serpiente Se sacude La serpiente Todos están Esperando A que muera Todos Pero él Continúa Hacia adelante Tenía paz Porque Porque él Sabía Que no Iba a morir En Malta Que tenía Que llegar A Roma Hoy vengo A decirte Largo Camino Te espera Largo Camino Te espera No te quedarás En Malta Llegarás Al propósito Que Dios Ha dicho No desmayes Ánimo Le hablo A lo espiritual Que hay En ti Toma La posición De hijo De Dios No hables Desde las noticias Que escuchas A otros Decir Tú serás El Pablo En esa barca Que ahora se está Viviendo En tu familia En tu trabajo En donde quiera Que pueda ser De influencia Tú vas a ser El Pablo En ese lugar No vamos A perecer Mi alma Mi corazón Tiene ancla Y es la palabra De Dios Dios me ha llenado De paz De esta vamos A salir Dios está Con nosotros Dios no nos ha Dejado Dios no nos ha Dejado Paz a tu corazón Le tocó El naufragio Pero él Su corazón Nunca naufragó Nunca Por eso Podía decirles Tranquilos Quien puede hablar Así Se va a hundir El barco Todo esto Se va a destrozar Pero tranquilos Solo alguien Que no habla Desde la barca En donde cree Que era su salvación Y la que necesita Para tener paz Habla desde Un lugar celestial Habla desde Su confianza Plena En Dios Que estrategia De guerra Tan grande Que protagonista Tan grande Puede ser La paz En nuestras vidas Hablemos Desde esa posición Espiritual El Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Te mire Con agrado Y te extienda Su amor El Señor Te muestre Su favor Y te conceda La paz Quiero que le pongas También mucha Atención A esto El Señor Te muestre Su favor Y te conceda La paz Si logras Ver el favor De Dios En lo que Estás viviendo Vas a poder Experimentar La paz ¿Leyó lo que Decía ahí? Yo vuelvo A repetírtelo El Señor Te muestre Su favor Y te conceda La paz Te conceda Paz Y ahí Entendí Cuando José Es vendido Por sus hermanos Es metido En una cisterna Cómo José Podía tener Tanta paz Porque veía El favor De Dios En los pequeños Detalles Esa cisterna Fue construida Para estar llena De agua Pero estaba vacía Yo creo que Cuando estaba ahí Dijo Cisterna No hay agua El propósito De Dios Continúa En mi vida Cuando ves En los pequeños Detalles El favor De Dios Puedes Experimentar La paz Que Dios Está en control De todo Podrías ver Hoy En pequeños Detalles El favor De Dios En lugar De estarnos Quejando Ver Que Dios Nos ha guardado Que Dios Nos ha cuidado Y que Dios Te cuidará Que tal vez Estamos en un Momento De cisterna El mundo Entero Pero podríamos Ver Que hay esperanza Que Dios Está con nosotros En los pequeños Detalles Podemos ver El favor De Dios Y entonces Podemos experimentar La paz Después Le toca ir A la casa De Potifar Y era esclavo Pero todo Prosperaba Podía ver El favor De Dios En su vida Podía verlo Cuando tienes La paz De Dios En tu vida Puedes dormir Tranquilo En la casa De Potifar Puedes dormir Tranquilo Que Dios Está en control Que pareciera Que es un momento De encierro Pero para Él Era un momento De paz La paz En esos procesos Que nos Tocan vivir Sabes Cuando el Sembrador Sale a Sembrar Y esa Semilla Queda ahí En tierra Y queda Sola Y creo que son De los momentos Más Difíciles Para la Semilla Porque está Muriendo Esos momentos Que a veces No queremos Vivir Creo que El mundo Entero Está ahí En donde Por momentos No vemos Salida Pero que Dios Está procesando Nuestra vida Y cuando Sale a Sembrar Y esa Semilla Esa semilla Que queda Allí En ese Proceso El que Sale a Sembrar No hace Un funeral No hace Un funeral Está Expectante Está Expectante Que algo Poderoso Va a Ocurrir Iglesia Yo te Digo Hemos Sembrado Hemos Creído No podemos Quedarnos Acá No hacen Un funeral Por la Semilla Está Expectante Hace Fiesta Porque Viene Una Cosecha Yo Quiero Decirte Que Hemos Sembrado Y Yo No Voy A Hacer Un Funeral Yo Estoy Expectante De Ver Una Gran Cosecha Y Lo Sigo Creyendo Que Será El Mayor Avivamiento Que Los Hemos Visto En El Mundo Entero Que Habrá Una Cosecha Como No La Hemos Visto Antes Que Hoy Este Templo Está Vacío Pero Está Lleno De La Gloria De Dios Y De Las Promesas De Dios Y Me Aferro A Cada Una De Ellas Y Tengo Paz Porque He visto Los Pequeños Detalles De Dios He visto Los Pequeños Detalles De Dios No Hagas Un Funeral De Lo Que Está Ocurriendo Estemos Expectantes Que Dios Siempre Ha Hecho Algo Grande De Los Momentos Tan Difíciles Que Nos Toca Vivir Dios Va A Hacer Algo Grande Llénate De Expectativa Llénate De Expectativa Llénate De La Palabra De Dios La Paz Que Dios Nos Da Nos Llena De Expectativas Reconociendo Que De Él Dependemos Que De Él Dependemos De Él Dependes No Te Des Por Vencido Tienes Que Estar Expectante En Este Proceso Que Estamos Viviendo Este Proceso Será Para Que La Gloria De Dios Se Manifieste Y Para Que Podamos Reconocer Que Solo Hay Un Dios Verdadero Que Jesús Dio Su Vida Por Nosotros Que Él Nos Guarda Que Nos Cubre Y Que Vendrá El Avivamiento Más Grande Para El Mundo Entero Y Reconocerán Que Él Es Dios Hebreos Capítulo 4 Y Verso 6 Así Que El Descanso De Dios Está Disponible Para Que La Gente Entre Pero Los Primeros En Oír Esta Buena Noticia No Entraron Porque Desobedecieron A Dios Quiere Decir Que La Desobediencia Nos Llega Una Fatiga Tan Grande Tan Grande Pero La Obediencia De Dios Nos Lleva A Una Paz Que Solo Él Puede Darnos No Esperes Un Entorno De Paz Para Poder Experimentar La Paz Porque Te Digo Esto Porque A veces Que Nos Toca Obedecer Afuera Externamente Por Haber Obedecido Lo Que Menos Hay Es Paz No Hay Paz Por Haber Honrado Dios Y No Hay Paz Afuera Pero Tienes Que Tener La Paz En Tu Corazón Que Has Obedecido A Dios Y Dios Honrará Esa Obediencia Y Te Dará Paz En Medio De Lo Que Estás Viviendo Porque Ese Primer Paso De Obediencia No Provocó Paz En El Entorno Pero Si En Tu Corazón Si En Tu Corazón Si En Tu Corazón Esa Obediencia Dice Pero No Quisieron Entrar No Quisieron Entrar Dice Así Que El Descanso De Dios Está Disponible Cuando La Paz Es El Protagonista En Nuestras Vidas Te Llevará A Dormir En Paz Con Leones Te Llevará A Dormir En Paz Y A Daniel Y Sacaron Un Edicto Y Dijeron Que Él Debía De Adorar A Un Dios Falso A Una Estatua Y Él Decide Sacan También De Que No Puede Orar Y Él Viene En Ese Momento Y Empieza A Orar Como Lo Hacía Siempre Obedecerle Al Dios Verdadero A Un Dios Bueno A Un Dios Fiel Y Sabes Que Le Costó Obedecerle A Dios Que Lo Lanzaran Al Foso De Los Leones Eso Le Sucedió Fue Un Paso Fue Un Paso De Obedecer A Su Palabra Y De Adorar A Dios En Todo Tiempo Y Sabes Que Sucedió Externamente Lo Toman Y Lo Ponen En Un Foso Con Leones Pero Cuando Hay Obediencia En Nuestra Vida Prepárate Porque Vas A Poder Dormir En Paz Aunque Estés Rodeado De Leones Aunque Estés Rodeado De Leones Y Quiero Decirte Esto Los Leones Dice Que El Enemigo Anda Como León Rugiente Buscando A Quien Devorar No Está Jugando Anda Buscando A Quien Devorar Que Comen Los Leones Carne Usted Sabe Que Daniel No Podía Oler Carne Porque Daniel Estaba Físicamente En Esa Cueva Pero Durmió Desde Un Lugar Espiritual Desde La Paz Que Solo Dios Puede Darte Los Leones No Tenían Nada Que Oler Aún Cuando Llegó El Rey Al Día Siguiente Que Te Pasó Daniel Estás Con Vida Si No Me Sostienes Tú Me Sostiene El Dios Todopoderoso Que Ha Llenado Mi Vida De Paz Es El Poder De La Paz Una Estrategia De Guerra Tan Poderosa Y No Importa Lo que Hoy Estamos Viviendo Vas A Dormir En Paz Te Vas A Levantar En Paz Vas A Pasar Tu Día En Paz Porque Dios Está Con Nosotros Pero Estoy Rodeado De Leones Y De Adversidades En Este Momento No Puedo Dormir Duerme No Duermas Desde Tu Humanidad Duerme Desde Esa Posición Espiritual Que Dios Nos Ha Dado David Lo Decía En Paz Me No Dormir Porque Solo Tú Solo Tú Me Haces Vivir Confiado Solo Mi Posición Espiritual Me Puede Dar Confianza Duerme Desde Los Lugares Celestiales Que Él Ya Nos Ha Dado Y Los Amigos De Daniel Sadrach Mesad Y Abednego Que Le Dicen Si No Adoran Esta Estatua Nabucodonosor Los Meto Al Horno De Fuego Ahí Los Voy A Meter Y Ellos Dejaron Algo Bien Claro Sepa So Rey Que No Adoraremos Esa Estatua Al Dios Al Que Servimos Nos Librará Y Si No Igual No Lo Haremos No Dejes De Servirle A Dios En Medio De Lo Que Puedas Estar Viviendo En Medio De La Adversidad En Medio De Los Hornos Que Podamos Estar Sintiendo El Calor No Dejes De Servirle No Dejes De Honrarlo Ni Un Solo Día Sepas Oh Rey Que Al Dios Al Que Servimos Nos Librará Y Si No Igualmente Seguiremos Sin Adorar Esa Estatua Solo Tenemos A Un Dios Que Adorar Tenían Paz Es Fácil Dar Esos Pasos De Obediencia No Provocó Externamente Tanta Adversidad Pero Ellos No Necesitaban Que Lo Externo Fuera Solucionado Para Experimentar Paz Y Poder Expresar A Dios Servimos A Dios Amamos A Dios Adoramos Y Lo Calentaron Siete Veces Más Ese Número De Perfección Y Lo Lanzaron Según Ellos Al Calentarlo Mal Los Iban A Destruir Pero El Número Siete Habrá De Perfección De La Obra Perfecta Lo Que Estaba Siendo Usado Únicamente Para Hacer La Obra Perfecta En Ellos Y Para Un Día Poder Dar Prédicas Como Esta De Hombres Que Experimentaron La Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Y Los Meten Al Horno De Fuego Y Nabucodonosor Empieza A Cómo Cómo Puedes Pasearte En Medio De Un Horno De Fuego No Te Preocupes Por La Prueba Que Podamos Estar Viviendo Si Jesús Está Con Nosotros Hay Paz Hay Bendición Hay Gracia Dios Está Con Nosotros En Medio De Esto Que Estamos Viviendo Vamos A Alegrarnos En Medio De Esto Que Estamos Viviendo Jesús No Nos Ha Dejado En Medio De Este Horno Que Tal Vez Está Metida La Humanidad Completa Yo Quiero Decirte Que Harás La Diferencia Que El Horno Externo Que Hoy De Lo Que Estamos Viviendo No Podemos Negarlo Pero Lo Interno Que Podamos Vivir Nos Vamos A Pasear Con Jesús Vamos A Tener Paz Vamos A Tener Confianza Porque Jesús Prometió Nunca Dejarnos En Medio De Las Aflicciones Que Podamos Estar No solo Leer Estos Pasajes A Poder Experimentar La Paz Del Señor Ahí Mismo Donde Estas No Es La Primera Vez Que La Humanidad Vive Momentos Difíciles Y Que Hijos De Dios Viven Momentos Difíciles Daniel También Los Vivió David También Los Vivió Aquellos Hombres Que Encontramos En La Palabra Un Héroes De La Fe Vivieron Estos Momentos Este Es Nuestro Momento De Poder Experimentar La Paz Que Solo Dios Puede Darnos Que Tal vez Las Noticias Son Contrarias A Lo Que Esperábamos Oír Pero No Necesitamos Que En Este Momento Cambien Aunque Oramos Para Que Cambien Para Tener La Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento A Donde Tú Vayas Vas A Llevar La Paz De Dios Hoy Necesitamos Como Iglesia Levantarnos A No Solamente Hablar De Malas Noticias A Transmitir Y A Que Muchos Puedan Experimentar La Paz De Jesús A Través De Nuestras Vidas Y Quiero Pedirte Ahí Donde Nos Estás Viendo Que Puedas Cerrar Tus Ojos Un Momento Y Que Puedas Recibir La Paz De Dios Pero Hay Leones Que Me Están Rodeando Tranquilo Dios Está Con Nosotros Pero Es Un Horno De Fuego Tranquilo Jesús Se Mete Contigo Con Nosotros En Esta Prueba Y Dice Entren A Esa Paz Hoy Quiero Invitarte A Entrar Esa Paz Hoy Quiero Invitarte A Entrar Esa Paz Está Disponible Para Que Entren Dice Solo Entra Su Sangre Nos Da Entrada Esa Paz Toma La Posición Espiritual Que No Sigas Queriendo Luchar Desde Una Posición Humana Hazlo Desde Aquella Posición Espiritual En Donde Pablo Escribió Esas Cartas Duerme Desde Aquel Lugar Espiritual Desde Esa Posición Espiritual Que Ya Nos Dio Con Paz Con Bendición Pelea Las Batallas Conociendo Y Experimentando Cuando Es Protagonista En Nuestra Vida La Paz Y Que Ahora Mismo Ahí Donde Estás Recibes La Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Tal Vez Estás En Casa Con Tu Familia Que Se Puedan Tomar De Las Manos Ahí En Tu Casa Que Puedan Abrazarse Un Momento Y Puedan Recibir La Paz Que Solo Dios Da Que Hoy Puedas Experimentarla El Mismo Espíritu Que Está Ahora Mismo Aquí Es El Mismo Espíritu Que Ahora Te Está Visitando En Casa Esa Misma Presencia De Dios Llena Tu Espíritu Santo Llena Con Tu Presencia Llena Con Tu Gracia Llena Con Tu Favor En Lugar De Ver Tantas Cosas Malas Empieza A Ver Los Pequeños Detalles Que Hoy Dios Tiene Con Nosotros Hoy Ve Un Detalle Del Favor De Dios Y Es Que Estamos En Este Momento Llegando A Sus Hogares A Donde Nos Estás Viendo Sé Que El Favor De Dios Está Y Eso Nos Da Paz Que Puedas Seguir Recibiendo Lo Que El Señor Nos Envió Hacer Predicar De Su Palabra Yo Te Bendigo Y Declaro Que Experimentas La Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Y Ahí Mismo Con Esa Actitud Yo Quiero Pedirte Una Oración Más Que Puedas Repetir Después De Mi Aquel Que Es La Paz La Paz No Solamente Es Un Estado En Nuestras Vidas Es Una Persona Es Jesús Y Quiero Pedirte Que Abras Tu Corazón A Él Y Que Repitas Después De Mi Señor Jesús Te Hola Te Saluda El Pastor Alfonso Bocache Gracias Por Habernos Acompañado Durante Este Mensaje Y Quiero Invitarte Que Puedas Suscribirte A Nuestro Canal De Youtube Y Así No Te Pierdan Ninguno De Los Videos Y Puedas Ser Parte De Esta Gran Familia